Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Uh, no me oyen, no me oyen. Ay, creo que ya puedes escuchar hablarme. Buenas tardes, Inge, ¿cómo le va? Ya están todos aquí, incluso los que llegan de estadística, ya están toditos aquí, completitos. ¿Sí? Parece que falta. Parece que faltan, Inge. Bueno, pues. Y verán que me conecté cinco minutos tarde y digo, bueno, pues pobre gente, ¿no es cierto? Llega tarde a Colitemolés. Ya, a ver, ven poniendo presente, vean, por favor, en su superaula única y verdadera aula virtual. Cálculos básicos de ingeniería. ¿Dónde estamos? Vamos, asistencia a cálculos básicos, excelente, excelente, excelente. Tema. Hoy es día divertido que tenemos para hacer problemas, así que mientras voy rellenando esto, por favor, tengan a la mano, uno, calculadora, lápiz, esfero, borrador. Tengan ya las diapos, que ya les subí las diapos al espacio de archivos del curso, tengan ahí las diapos para que tengan todas las fórmulas, abran los libros, todos, o sea, ya téngalo todo listo ahí en su espacio de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Por qué hacemos ejercicios? No son calificados, no es cajúd, sino pues vamos presentando el ejercicio y usted va haciendo, luego se presenta la solución, se la discute y todo el tema, ¿vale? Ejercicios de balances de energía, energía en sistemas abiertos y cerrados. Así que ya les digo, dispongan, por favor, chicos, chicas, estudiantes, su espacio de trabajo, todo ahí listito y pues vamos a hacer calculetes, calculetes. Esta presentación que ustedes van a ver el día de hoy de balances de energía, les voy a subir cuando la termine, cuando la termine de, de, de hacer, ahí les voy a subir, chicos, la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, estamos recién empezando con los ejercicios, entonces, sobre esta misma presentación iré poniendo todos los ejercicios de todos los otros capítulos. Entonces, yo pensaría que ya tendrán esta presentación, el archivo de esta presentación para el final del semestre, ¿no? Que es que ya cuando acabemos, para febrero, para marzo, para marzo terminamos. Entonces, para ahí, para ahí, como es esto, les, les, ya podrán disponer de esta presentación. Todo lo que son las presentaciones teóricas, pues ya están, ya te digo, todo está subido ya en el aula virtual. Y como es esto, las que son de los ejercicios, ya te digo, como es una presentación que la voy construyendo de manera constante, encuentro problemas y voy poniendo los problemas aquí, entonces, ahí las van a tener. Ya, entonces, pues me cuentan si ya están listos, si ya tienen todo el material ahí a la mano. Las presentaciones, ya les digo, están subidas ya en el aula virtual, en el espacio ese que pone recursos de clase. Le das un clic ahí, te lleva al espacio en el Shared Point, que ahí tienen los recursos de clase. También en el Teams, ya está. Entonces, ya, me avisan cuando empecemos. Yo creo que ya. Ya podemos, podemos arrancar. Sí, profe. Eche, entonces ahí, listo con los cálculos. Pan. Ayer una persona me decía, profe, no ponga en inglés, por favor, es que se complica leer. Entonces, bueno, ahí voy, les voy a hacerle el mismo, el mismo ejercicio de irles traduciendo, ¿de acuerdo? Dice, una máquina de 100 HP, de 100 HP, es usada para bombear agua subterránea hacia un canal de irrigación. Calcule la velocidad a la que la bomba está haciendo trabajo y expréselo en BTU por hora, joules por segundo, kilovatios. ¿Sí? A 100 HP engine is used to pump ground water into an irrigation channel. Calculate the rate at which the pump is doing work in British Thermal Uniper or joules per second and kilovatts. Es una máquina de 100 HP, es usada para bombear agua subterránea dentro de un canal de irrigación, hacia un canal de irrigación. Calcule la velocidad a la cual la bomba está haciendo el trabajo. Entonces, esto es una simple transformación de unidades, chicos. Los partan del valor este de 100 HP, 100 HP, y con las tablas de conversión que deben tener desde cálculos básicos 1, ¿no es cierto? Échele a las formas de energía ahí. Bien. Y ya, quien tenga una respuesta, alguna cosa, pues me va contando, ¿no? ¿Cuánto le sale? Ya le digo, esto es un problema que cae dentro de la transformación de unidades. Yo voy a buscar un vaso para servirme mi agua, mientras ustedes hacen calculitos. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Ya estoy aquí de regreso. Inge, disculpe una pregunta. En el primero que dice BTU sobre horas, asumimos que una hora es… Ahí asumimos la hora, ¿verdad? Sí, sí, claro. ¿Cómo asumimos la hora? No te entendí la pregunta. Ah, no, perdón, que BTU sobre segundos, me olvidé de la transformación. Ah, ya, excelente, excelente, sí. Correcto, correcto, sí. Sí, porque el HP le puedes transformar directamente a BTU sobre segundo, ¿no? Entonces ya viene ahí el tiempo. Unas buenas tablas de transformación. Creo que sí les dejé en la… en el aula virtual, unas tablas de transformación que me encontré el semestre pasado, que dicté cálculos básicos 1. No, habría que verle. Si no… Creo que Google tiene esto en la… en el… Déjame ver. Si yo le pongo a Google, ¿no es cierto? Ya, bien. Veamos a ver qué nos dice. Transformar de horsepower. Transformar HP en BTU por hora. Ahora, veamos, sí, sí. Aquí está. Pero Google suele tener un transformador automático. Veo que no… Esa parte no está programada. Pero bueno, los factores de conversión los deben tener, ¿no? ¿Cómo les fue? Uy, ¿dónde está? Aquí. ¿Cuánto sacaron? ¿Cuánto les salió? ¿Cuánto les salió? El primero, nomás les saqué recién. Me salió… Sería 2.52 por 10 a la… 1, 2, 3… A la 5. Sí, bien. 2.5 por 10 a la 5. BTU por hora. Aquí, otra de las estrategias que les pido que utilicen, chicos, es siempre los factores de conversión, por favor. ¿De acuerdo? Siempre usted utilice, aquí están las respuestas para que las vayan comprobando. Siempre utilicen ustedes factores de conversión, así como lo coloca el autor de este texto, ¿no es cierto? Para ir haciendo las transformaciones, ¿de acuerdo? No se malacostumbren, y ese es mi pedido, ¿no es cierto?, a coger el buscador y que el buscador directamente ya te dé un valor, así como estaba haciendo antes yo, ¿verdad? Porque, si bien obtienes una respuesta rápida, un valor numérico rápido, ¿no es cierto?, es un buen ejercicio mental que te ayuda a irte entrenando en los cálculos que vienen de ingeniería química, pues, hacer los factores de conversión. La verdad, es la mejor herramienta que como ingenieros químicos nosotros podemos tener. Entonces, no te acostumbres a ponerle, ¿cuánto es esto tanto?, sino hazle ahí las transformaciones en los, en los, ¿cómo es esto?, con las galeras, ¿de acuerdo?, con las galeras. Es preferible, capaz que te demoras un poco más, sí, puede ser, hasta que le vayas cogiendo, cogiendo el golpe, ¿no?, hasta que le vas cogiendo el golpe, ya eres cada vez más ducho en, en, en hacer tus cálculos, ¿vale? Eso, eso, eso básicamente, mis, mis estimados. Bien, ¿alguna duda de este ejercicio?, ¿alguna pregunta?, ¿sí?, básicamente todos son factores de conversión, ¿no?, aquí no hay mucho, mucho, mucho que darle a la vuelta, porque es transformación de unidades, ¿sí?, Mira, transformación de unidades, partiendo del dato de los 100 kilómetros, de los 100 horsepower, ¿no?, ya lo tienes. Incluso, fíjate aquí un dato interesante para que… ¿Tengo una pregunta? Sí, dígame. Disculpen, la C no sería 74.57, no más. La C. Sí, también me salió la misculpa. Sí, profesor. Sí, profesor. 74.57. Ah, sí, fíjate, aquí está malito esto, ¿no?, claro, claro, es que son dos, dos decimales que hay que correr, ¿no?, ajá, sí, 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 correcto, 74 kilovatios, sí, perfecto, gracias por la, por la observación, no me había fijado del, el, el puntito ahí. Bien, bien, gracias, chicos, gracias, correcto. Algo les iba a contar, cuando me hicieron la pregunta, ah, sí, fíjate, nosotros entendemos aquí en el Ecuador, el poder que tienen los motores de los autos en horsepower, ¿sí?, aunque más nosotros nos guiamos cuando te compras un carro por el cilindraje, ¿no?, ¿cierto?, dices, a ver, yo me compro un carro de 1.5 o 1.6 litros, el cilindraje, este es 1.500, 1.600, 1.800, 2.000, 2.400, 2.700, 4.000 centímetros cúbicos, es el valor que nosotros tenemos asociado cuando decimos, hoy, qué máquina más grande tiene el, tiene el auto, ¿vale?, detrás de eso, y es una información que no la utilizamos de manera muy corriente aquí en el Ecuador, cuando hablamos de los autos, son los caballos de fuerza que tiene ese motor, ¿de acuerdo?, los caballos de fuerza que puede desarrollar ese motor, y ahí depende muchísimo de las revoluciones a las cuales ande la máquina, ¿sí?, entonces, la mayoría de los motores a gasolina, más o menos te entregan su máximo torque, la máxima fuerza que entrega ese motor, es de ahí donde tú sientes los 100 caballos, digamos que la, de la máquina, entre las 4.000 y las 5.000 revoluciones, depende del fabricante, entonces, claro, ahí, el cilindraje, 1.500, 1.800, no, o sea, no, no te dice mucho, sino los horsepower, entonces, si es que tienes un auto, o vas a comprar un auto, échale mucho ojo a los horsepower que tienes, ¿de acuerdo?, si bien el cilindraje aquí, que es la unidad que nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, para entender de autos, nos lleva a pensar, no, este es un 1.800, pero capaz que su, su curva máxima de torque, ¿no es cierto?, no logra expresarte todos los caballos de fuerza que tiene, y fíjate, es interesante, o sea, pregunta a los horsepower que tiene el motor de tu auto, ¿no es cierto?, eso tienes que dividirlo más o menos para el peso que tiene el auto, y vas a tener, pues, la relación más a potencia, más a fuerza de tu auto, y pues, ahí entenderás cuánto va a jalar, o sea, para ver si es que puedes decidir, es una bestia corriendo o no, ¿vale?, ¿qué más?, en Europa, en Europa utilizan estas, estas unidades de acá, cuando te venden un motor de un auto, ¿sí?, te dicen, este es de 75 kilovatios, e incluso utilizan los caballos de vapor, los, 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 sí, no el HP, sino el, el CV, el HCV, el caballo de vapor, para entender la potencia de las máquinas, entonces, ahora vas a comprar un auto en Europa, y te dicen, a ver, ¿de cuántas, de cuántos caballos de vapor quieres?, o ¿de cuántos kilovatios quieres el motor del auto?, y dices, chuta, kilovatios, uy, no, ¿y cuántos centímetros cúbicos tienen?, entonces, tú, se quedan así, en cambio, si va a Estados Unidos, es más, pues, se piensa también en los HPs, y en el cilindrágeno, para denotar el tamaño, ¿no?, que es lo interesante de estas formas de medida, ya, listo, chicos, si no hay preguntas, vamos, ejercicio número dos, dice, clasifique las siguientes variables como intensivas o extensivas, eso, está fácil este, fíjate, classify the following variables as intensive or extensive, clasifique las siguientes variables como intensivas o extensivas, a ver, ¿qué me dicen?, temperatura, intensiva o extensiva, intensiva, 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 ¿no?, bien, densidad, intensiva, intensiva, sí, correcto, intensiva, masa, extensiva, 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 pura y dura, ¿no?, ¿cierto?, capacidad calorífica específica, specify heat capacity, ¿cuál?, intensiva, 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 correcto, refractive index, índice de refracción, ¿sabes qué es el índice de refracción?, ¿te suena índice de refracción?, ¿te dice algo?, intensiva, es intensiva, correcto, sí, es la difracción, creo que es, ¿cómo?, alguien me decía, creo que, pero le corté, perdón, sí, pero ¿a qué se refiere el índice de refracción?, ya, chévere, esto yo creo que lo deben haber aprendido en orgánica 1, ¿verdad?, pero bueno, si yo tuviera una muestra, ¿no?, cierto?, imagínense que en una muestra, aquí yo tengo una placa que la pongo vertical para poder explicarme, ¿no?, ¿cierto?, sobre esta placa yo pongo una muestra, pongo un líquido, ¿vale?, pongo un líquido, imaginémonos, ¿logro suspender un líquidito o no?, dibujémosle como es normalmente para no, para no volvernos locos en la explicación, broma, chao, imaginémonos que, es que, es verdad, los refractómetros son de fondo plano, entonces, mira, aquí está el sitio donde pongo la muestra, y aquí yo pongo una gota de un líquido, ¿vale?, entonces, cojo un haz de luz, cojo un haz de luz y, hago incidir el haz de luz sobre la muestra, acuérdate que estos son longitudes de onda, ¿no?, cuando hablamos de luz, hablamos de longitudes de onda, entonces, por el tipo de molécula del que está hecha la muestra, ¿no?, cierto?, el haz de luz se va a desviar hacia los ángulos positivos, o se va a desviar hacia los ángulos negativos, cuando incide sobre la muestra, la muestra no está como bola que está aquí dibujada, ¿vale?, entonces, alfa positivo, o tienes un alfa negativo, de la desviación del haz de luz, ¿sí?, esto se traduce en índice de refracción, ¿sí?, es cuánto se desvía el haz de luz, ¿de acuerdo?, sobre, al atravesar una longitud de onda sobre la muestra, y eso, inicialmente, en la química orgánica, servía para identificar a las sustancias, o ver qué concentración tienes de las soluciones, ¿no?, que si, o formas de una solución con nitrato de sodio, por ejemplo, a distintas concentraciones, existen tablas de índice de refracción, en donde tú ves, y dices, ¿cuánto índice de refracción tiene?, pues tiene tanto, ah, tal concentración es, o por ejemplo, algo que es súper común, ahora, y que se utiliza bastante, es el principio de funcionamiento del índice de refracción, que es el grado Briggs, ¿sí?, que te mide la cantidad de azúcar, que tienes, en una solución, ¿de acuerdo?, de que a veces me encuentro un, un Briggsómetro seguro aquí, a medidor, grados Briggs, seguro que me, mira, qué maravilla, qué lindas imágenes, este, o sea, esto, por ejemplo, a veces en clase presencial, es muy complicado, sacar una imagen, y tanta cosa, pero bueno, mira, este es un refractómetro, de la marca tal, bueno, ahorita no le estamos haciendo, en propaganda a nadie, pero mira, aquí tú pones la muestra, este es el cristal, que yo te dibujaba antes, y tu ojo estaría por acá, ¿no? Entonces, este campo que tú ves aquí, es cuánto se ha desviado, el haz de luz, al pasar a través de la muestra, entonces, como ya está calibrado, o sea, más o menos se sabe cuánto, los azúcares que tienen las muestras, desvían el haz de luz, entonces tú dices, mira, el grado Briggs, el grado de azúcar, que tiene que ser la muestra de melón, que le puse yo aquí, más o menos está en el 10%, ¿no? Entonces, mira, así funciona, tú llegas tú, coges, le pones, debe ser un líquido, o sea, gas, o sea, podrías medir el índice de refracción de los gases, pero, pues, o sea, es otro recipiente de muestra, ¿no? Esto está más pensado para líquidos, pones la muestrita ahí, cierras la tapita, y mires a través del óculo, el índice de refracción, lo que ves es un campo adentro, tienes que girarle, porque estos equipos aquí, este mango del equipo, tiene para enfocarle bien, la línea esta del horizonte, tiene que estar perfectamente bien, definida, para que digas, a ver, tengo tantos grados Briggs, tanto índice de refracción, ¿sí? Mira, este es el medidor de grado Briggs, veamos si es que me encuentro una foto de refractómetros, refractómetro de AD, que es de los más comunes, estos ahí en laboratorio, mira, este es un refractómetro de AD, estos había varios en la facultad, seguro, capaz que lo viste en la orgánica 1, o bueno, en la presencialidad, mira, entonces, el principio de funcionamiento, es exactamente el mismo, mira, aquí tú colocas la muestrita, ¿no? Le pones ahí la muestrita, ¿sí? Incide a través del refractómetro, una longitud de onda, y por el ocular, pues tú ves cuánto se ha desviado el ángulo, ¿no? Veamos una buena imagen, del refractómetro de AB, mira, este ya viene hasta con display ahí, digital y tanta cosa, pero uno de los de antaño, el índice de refracción depende de la temperatura, por eso tienes que entrar y salir de líquido al refractómetro, y pues ya está, mira, ah, mira, aquí tienes por ejemplo algo, mira, entonces entra la luz, y se refleja, ¿no es cierto? entonces tú ves en estos refractómetros la cruz, y debes ponerle la cruz justito aquí en la mitad, ajustándole, ¿no? Y ya te dice el equipo cuánto, cuánto índice de refracción tienes, ¿no? Mira, esta es la cruz que ves dentro del óculo, pones la muestra, incide la luz, y pues le defines bien esa línea del horizonte, ¿verdad? Le pones en el centro, y haces la lectura, entonces dices, tienes 1.33, ni sé cuánto, el índice de refracción del agua, me acuerdo. Ah, mira, oí que un ejemplo este, ¿de qué pleno? Refractómetro de ave, de estos da bien, entonces, tú lo que ves son estas líneas cruzadas, defines perfectamente el óculo, o sea, el horizonte, ahí es lo que se ha desviado, el haz de luz, cuando pasa por la muestra, y aquí tú mides, no sé, tú dices 1.4, que corresponde a un 40% de azúcar, más o menos, este es el funcionamiento, ¿no? La refractometría, y ya está. Entonces, mira, ahí estás tú, bueno, el químico, midiendo atrás de índices de refracción, es muy común, cuando se hace prácticas de azúcares, nosotros lo utilizamos también para, mira, qué bonito, ¿no? O sea, así le ves todo borroso, y después le vas girando la, el óculo, y ya, pues lo ves ahí, súper chévere, bueno, ya está, este es un refractómetro de ave, chicos, esto es un, el refractive index, ya, vale, dudas, preguntas, creo que no tienen ninguna, avanzamos, bueno, aquí está puesta la respuesta, por si acaso, ya cuando les llegue, dígame Brian Andrés Carvajal. Una pregunta, ¿los grados BRICS también sirven para medir lo que es el azúcar en la sangre? No, los grados BRICS no sirven para medir el azúcar en la sangre, porque lo que viaja por nuestra sangre es glucosa como tal, ¿de acuerdo? Y se mide directamente glucosa por litro de sangre, ¿sí? En cambio, el grado BRICS te mide los azúcares en términos globales, y lo que estás midiendo en las frutas, por ejemplo, es mezclas de sacarosa con fructosa, y tienes también otros, otros oligosacáridos, otros, otros, sí, otros acáridos, ¿sí? En la, en las frutas y en los alimentos, ¿no? En ese ejemplo del refractómetro de los grados BRICS, por ejemplo, cuando quieres ver la calidad de una melaza, o mides los BRICS de la melaza, para azúcar en sangre es directamente gramos de glucosa por litro, de sangre, entonces, y además la sangre es súper coloreada, no solo tiene azúcar, entonces, si colocáramos una gota de sangre sobre uno de los refractómetros, pues, estaría todo oscuro, todo oscuro en el campo, ¿sí? En cambio, las personas que, eh, se miden la glucosa en casa, ¿no es cierto? Eh, pues, hay equipos que te pinchan la, y sacan una gotita, ¿no es cierto? Y pues, por, eso también es por efectos ópticos, pero de, eh, incidencia de otros gases de luz sobre receptores, que te dice cuánta glucosa está viajando en la sangre, ¿no? Ya. Listo. Ejercicio 3. Dice, Make a road sketch of each of the following process. Show the system boundary and classify the system as an open or close. Eh, pump, storage tank, windmill, and internal combustion engine. Dice, haga un esquema, eh, ¿cómo sería road? Sería un esquema, eh, grueso, un esquema, un esquema, un dibujito, un dibujito rápido, eso. Porque road es como tosco, bueno, haga un, un, un esquema, eh, rápido, facilito, chiquito, o sea, no se compliquen los detalles, de cada uno de los siguientes procesos. Eh, muestre, los límites del sistema, ¿no es cierto? Y clasifique el sistema como abierto o cerrado. En caso A, un pump, una bomba. En caso B, un tanque de almacenamiento, un storage tank. En caso C, un windmill, un molino de viento. Eh, y un caso D, un motor de combustión interna, ¿no? Internal Combustion Engine. ¿Sí? Ya, hecha ahí, hecha ahí grafiquito. Bomba, tanque de almacenamiento. Bombas creo que se están, están, eh, familiarizados con una bomba. ¿Han visto una bomba, chicos, alguna vez? Hoy les estoy contando cuentos chinos, y no sé, porque un tanque de almacenamiento, pienso que es más común haberlo visto, ¿no? Un galón podría ser un tanque de almacenamiento. Un windmill, esto, esto en Europa, aquí en América no hay windmills, eh, pero son los molinos de viento del Quijote, ¿no? Del Quijote de la Mancha. Y, eh, un motor de combustión interna, si han visto, en el motor del carro, si la han visto, ¿sí? El tema de la bomba, si han visto la bomba, chicos, o alguien no haya visto la bomba, o no sabe lo que... ¿Sería una bomba de extracción de agua, o de explosión de agua? Sí, sí, una bomba de agua. Sí, o sea, no es un, no es un artefacto explosivo, ¿no? Eh, vamos a poner aquí, nuestro gran amigo el Google, ¿no es cierto? A veces los criterios de búsqueda son mejores en inglés, verás. Pam. Y, ve, esto, o sea, en cambio si le pones bomba, verás lo que pasa si le pones en español bomba. Entonces te empiezan, ve, o sea, caes en cuenta y dices bomba, o sea, no es esto la bomba. Sí, o sea, para el castellano es, pero en el castellano tendríamos que poner otra palabra que es centrífuga o bomba de agua, bomba de agua y pues ya nos empieza a salir algo parecido, ¿no? En cambio en el inglés para estas cosas técnicas es mucho más chévere. Entonces le pones pump y ya está, o sea, ya tienes la bomba ahí directito, ¿vale? Vale. Entonces, mis estimados amigos y amigas, cogemos un dibujo cualquiera, ya, este está mejor, este está mejor, vale. Todo lo que ustedes ven aquí no es la bomba, ojo, no todo es la bomba. Tenemos que dividir esta imagen que estamos, que les estoy enseñando en dos partes. La carcasa de la bomba, que es lo que está aquí en la izquierda, por donde estoy moviendo el mouse, si le pueden ver, ¿sí no? Aquí la carcasa de la izquierda y lo que está hacia atrás es el motor, ¿vale? Entonces no todo es la bomba. La bomba solo es esta, es esta, es esta como caracola que ustedes le ven aquí, el pump, mira. Esta sería la bomba y este sería el motor. Aquí, mira. Esta sería la bomba, este sería el motor, ¿sí? Aquí está la bomba, mira, y aquí está el motor acá atrás, ¿no? ¿Sí? También tienes bombas de aire, pero bueno, esto no, mira, esto de acá adelante, donde estoy moviendo el mouse, es la bomba, y acá atrás está el motor. ¿Sí? Profe, esa que asomaba ahí también era la de la bici. La de la bici, sí, pero es que los ingleses tienen como el kite pump, si le ves. Esto de aquí es otra bomba, fíjate. Aquí hay más bombas, solo que tienes bombas en trífuga, es que en bombas hay, vamos, hay muchos tipos de bombas, ¿de acuerdo? Esta es la típica bomba de agua, no sé si han visto en las películas, de que tenías que ir a coger agua del pozo, y le das manivela a esto, y empieza a salir el agua, bomba también. Pero en la parte industrial, las más comunes son, bueno, es que son varias. Esta es una bomba, bomba centrífuga, bomba de agua, pero también tienes bombas que son verticales, y esta, esta por ejemplo, que está acá, es una centrífuga de multietapa, o sea, de que tienes varias, varias, sí, pero la bomba más básica, o sea, la bomba, la bomba de toda la vida, es esta de aquí, mira, aquí en inglés le llama foot pump, o sea, para, bomba para el pie, para estar inflando ahí, qué sé yo, algún cacharro, sí, pero, mira, aquí está el motor, esta es bomba portátil, por ejemplo, ¿no? Porque, cargar todo esto, imagínate, pero bueno, básicamente es esto, ¿no? Me gusta esta, esta, y es de la Wikipedia, mira, me gusta esta imagen, porque se ve, clarito el dispositivo, la bomba tiene una carcasa, toda bomba, sin excepción el tipo de bomba que sea, tiene una carcasa, que está dibujado aquí en azul, y adentro tiene algo llamado el impeller, ¿sí? Que es el disco que gira, ¿no es cierto? Y que gracias a lo que gira este disco, cambia la energía cinética del fluido, y lo saca para afuera, ¿vale? Y lo envía con más presión de la que entra, ¿correcto? Y tienes el eje, y esto está conectado a un motor, todas las bombas sin excepción van a tener eso, carcasa, impeller, eje que va al motor, dependerá del tipo de bomba, mira, aquí está súper bien dibujado, fíjate, aquí tienes la succión, o sea, la entrada de la bomba siempre es, en este tipo de la centrifuga, siempre es por el frente, y sale a 90 grados, pero bueno, aquí tienes el impele, bueno, que no se ve muy bien por la, y le aumenta la energía cinética, y chungla, sácala hacia afuera con más, con más presión, ¿vale? hay bombas, es que chicos, esto es toda una clase que podríamos dar de bombas, y también ya tienen la materia de fenómenos 1, que no toman, algún día tomarán, no siento que les enseñan esto, pero vamos, pero industrialmente hay unas bellezas de bombas, bueno, ya, no me lío, porque no, después les aburro y ya, entonces, esa es una bomba, ya, entonces, ahora, ahora que dibujen la bomba, pues no, 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 no piensen en es la bomba con el motor, sino solo piensen en lo que es, el impele, el impele, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué me dirían que es una bomba? ¿Es un sistema abierto o un sistema cerrado? Sería un sistema abierto, por lo que, hace cambio, entra masa y sale masa. Definitivamente, ¿no es cierto? Entra agua o líquido o fluido y sale fluido, bien, genial, ahí tienes, ¿no es cierto? Es un sistema abierto, entonces, fíjate, me gusta la respuesta que da el autor del texto, porque te dibuja el motor, o sea, toda bomba tiene eso, ¿no? Una carcasa, un impeller que es adentro, que es el dispositivo que causa que cambie la cinética del fluido adentro, y ahí está haciendo un shaft work, si tú caes en cuenta, ¿no? Pero bueno, entonces tienes el líquido, la entrada de líquido, que siempre es, ya te digo así, 90 grados al frente de la carcasa, de las centrífugas, y cambia 90 y se va para arriba, y tienes la salida. Entra líquido, sale líquido, sistema abierto. Ya, un tanque de almacenamiento, chicos, un storage tank, ¿qué me dicen ustedes qué es? Abierto o cerrado. Tal vez sistema cerrado. Cerrado. Sí, yo comparto con ustedes, es un sistema cerrado, siempre y cuando no estemos cargando, ni descargando nada del tanque, ¿no? O sea, te vas a comprar un galón de yogur en el supermercado, o un litro de leche, que también sería un storage tank, un tanque de almacenamiento, y es cerrado. Solo se transforma en abierto cuando esto es llenado y es cerrado, ¿no? O es llenado o vaciado, ¿vale? Eso es un storage tank. Ya, un windmill, un molino de viento. Esto ya te digo, no hay cómo verles aquí en América, no hay nada de molinos de viento aquí, salvo que alguien lo haya construido por novelería, pero no cumplían esa función originalmente. Pero es los de Don Quijote. Sí se ubican lo que es un molino de viento. Un windmill. El windmill no sería un sistema cerrado. Pero prácticamente se mueven las aspas y el viento, no sería algo que está ahí. Pero solo hay cambio de energía. ¿Qué es lo que causa que se muevan las aspas? El viento. ¿Y el viento que es masa o no es masa o es solo energía y el viento? ¿Es un sistema abierto? Es un sistema, o sea, no abierto. Lo siguiente, súper abierto es el windmill, pues claro. Ahí lo tienes, ¿no? Entra el viento y sale el viento y eso causa que se muevan las aspas. Sistema súper abierto. Ya. Hay una máquina de combustión interna. ¿Qué me dirían? Es un sistema abierto, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ingresar por ahí algún combustible para que pueda hacer la combustión dentro de él? Bien. Efectivamente, es un sistema no abierto, lo siguiente de abierto, ¿no? Es un open system. Ahí tienes. Tiene que entrar combustible de alguna manera, tiene que entrar aire de alguna manera, y por algún lado, pues deben salir los gases de combustión, ¿sí? Aquí también, para los que son aficionados a los autos, esto creo que sí les dije alguna vez en clases de cálculos, que aquí en la sierra no es bueno poner gasolina súper, porque lo que falta aquí en la sierra es aire, ¿no? Y me gusta mucho esta palabra exhaust, ¿sí? Estos tubos de escape, los exhausters, que tienen, así cuando ves los videos de la gente que hace de los autos en inglés, hablan de los exhausters, ¿no es cierto? Y pues es los tubos de escape, ya, perfecto. Bueno, bien, no hay problema en esto. Avanzamos. Dicen, Calculate the potential energy of one kilogram of water located, at the surface of a lake, that's it, 100 meters above a water turbine, which is 200 meters away, and use it to generate electricity. Calcule la energía potencial de un kilogramo de agua, localizado en la superficie de un lago, que está 100 metros above, encima, de una turbina de agua, la cual está 200 metros alejada, y que es usada para generar electricidad. Calcule la energía potencial. ¿Puedo repetir, por favor? No sé si fue a todos, pero se me cortó el agua. Sí, sí, claro. Calcule la energía potencial de un kilogramo de agua, localizada en la superficie de un lago, que está 100 metros abajo, above. Uy, ahorita se me fue el significado de above. 100 metros por debajo, de una... Encima, dijo el anterior. Ya estoy perdido. Above y below, ya me confundí. Above, no, o sea, above es abajo, creo, no sé. Es encima, pero... Es encima, Sí, es encima. Sí, es encima. Ya se me, se me, ya se me, se me, sí, encima. Ya se me... Este me confundí horrible, qué feo. Bueno, dice que está 100 metros por encima de una turbina, de una turbina de agua, la cual está 200 metros lejos, o sea, distante, away, y usada para generar electricidad. Sí, below es hacia abajo, above es encima. Ya, echen ahí cálculos. Calcule la energía potencial de esta, de esta agüita, ¿no? bueno, 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 y aquí viene mi pregunta, ¿qué les está pidiendo? ¿La energía potencial? ¿La energía potencial puntito? ¿O la energía potencial sombrero? Si es que podríamos ponerle así. ¿Cuál de estas tres les pide? La primera, la sombrero. Corrito, la sombrero. ¿Por qué? Porque no nos da la más. Porque nos va a decir por kilómetro. Ya nos va a decir por kilogramos, ¿verdad? Ya, echen ahí cálculo. ¿Cuánto les sale? Pondan en unidades del sistema internacional, ¿no? No pongan BTU por el libra, o sea, sino joules, o kilojoules, no sé, dependiendo de la magnitud. verán las unidades. Sí tienen claro la fórmula de la energía potencial, ¿no? Más a gravedad de altura. ¿Este valor influye? ¿Cuál de los dos valores influye más? ¿Los 100 metros above, los 100 metros encima, o esos 200 metros away? ¿Cuál de los dos valores influye más? ¿Cuál de los dos valores influyentes? turbina estos son los 100 metros por cierto estos son los 200 metros ya, para el cálculo de la potencial, vean ¿influyen los 200 metros? ¿o no? yo diría que no no, no, no no, solo los 100 correcto, muy bien, solo los 100 porque es el cambio de la altura con respecto al plano de referencia vale, perfecto ¿qué energía o qué qué deberíamos ay caramba, qué deberíamos considerar en estos 200 metros, si es que esto va por un tubo imagínate digamos que este kilogramo baja por un tubito, no es cierto, sale por este tubo de 200 metros y luego baja por por este tubo de 200 metros de acá entonces bueno, tenemos un cambio de energía potencial por la por la altura ¿no es cierto? ¿qué otras formas de energía podríamos considerar de este fluido que va a pasar por aquí va a salir por acá hacia la turbina ¿no? dentro de la cinética y luego la potencial bueno, la potencial sí, correcto que es la que estamos calculando que les debe salir 980 joules eso sacaron fíjate el factor de conversión un kilogramo masa la gravedad y la altura 100 metros ¿no? ya está y pues aquí está la transformación del joule al del kilogramo metro cuadrado sobre el cuadrado hacia el joule que esto ya es factor de conversión aquí no hay que discutir mucho pero mi pregunta era ya le consideramos la potencial ¿habría cambio de cinética de energía cinética de este fluido? cambio ¿no? ya estoy hablando del delta ¿tenemos cambio de energía potencial? claro que tenemos cambio de energía potencial ¿tenemos cambio de energía cinética de la K? ¿qué me dirían? sí, sí, no, tal vez tendría que especificarnos si es que existe a lo mejor un cambio de velocidad exacto, correcto si es que hay un cambio de velocidad de la entrada y la salida del tubo pues podríamos verlo ¿cierto? si es que tenemos tenemos cambio de la cinética ahora no lo sabemos cambio de qué sé yo de ¿hay flujo de calor? ¿flujo de trabajo? ¿al fluido? ¿qué me dicen? tal vez cuando recién está entrando por una bomba o lo que sea que ingresa ahí habría un cambio de trabajo bueno verás que estamos analizando este sistema de aquí ¿no? del tubo es otro sistema la bomba que está acá que te va a llevar el agua del agua al tubo ¿no? pero dentro de esto y ayer hablamos de esto que me preguntaron aquí la fuerza de rozamiento ¿se acuerdan de las líneas de flujo? aquí dentro de la fuerza de rozamiento que se disipe en forma de calor no es cierto que se disipe en forma de calor puede haber cambio de la presión también por tanto va a haber cambio del trabajo ¿se acuerdan que hicimos este ejercicio ayer? que la presión de entrada de salida va a ser menor que la presión de entrada por la fuerza de rozamiento que existe y ya lo hicimos ¿verdad? ya, genial bien ¿cómo estamos de tiempo? ¿se va a dar si avanzamos vamos de ahí cinco ejercicios que nos hacemos y estamos listos dice anidial gas in a tank at a 500 Celsius degrees and 100 kilopascales ¿cómo digo kilopascales en inglés? uy bueno porque kilopascal no es horrible no puede ser así bueno is compressor isothermally at a 1000 kilopascales eso no puede ser incluso una persona que habla inglés estaría rompiendo las vestiduras si me habla hablar ahorita si me escucha hablar ahorita a mí what was the work in joules per gram and mole of compression dice un gas ideal en un tanque a 500 grados centígrados y 100 kilopascales se comprime isotérmicamente a 1000 kilopascales ¿cuál es el trabajo en joules por mol de compresión? un gas ideal un gas ideal ¿no es cierto? en un tanque a 500 grados centígrados de 100 kilopascales se comprime isotérmicamente hasta 1000 kilopascales ¿cuál fue el trabajo en joules por mol o joules por gramo mol de compresión? ¿cuál fue el trabajo echa ahí cálculos? hicimos un ejercicio anterior de este en clase bueno estamos hoy en clase pero está y ese ejercicio está puesto ahí también en la presentación o sea echa ahí cálculos a ver ¿qué le sale? isotérmicamente es temperatura constante ¿no? eso sí les dice la palabra isotérmica que la T es constante T es constante eso sí les dice ¿qué más? otra cosa que deben caer en cuenta gas ideal esto sí ya ¿dónde existe el gas ideal? en el cuaderno en el libro o los gases reales se comportan como ideales cuando las condiciones de presión es inferior a una atmósfera ¿en la industria tenemos gas ideal? sí siempre y cuando la presión es menor a una atmósfera menor o igual pero en la industria vamos a tener presiones muy altas entonces el gas ideal en la industria pues poquito ¿no? vale a ver echen ahí si se acuerdan de la definición del trabajo ¿no? de que y walk es igual a la integral entre la presión por el diferencial de volumen ¿no? sí creo que sí creo que hicimos esto ya hecha ahí cálculos y dígame ¿cuánto es el trabajo de este gas ideal? ¿no? ¿no? y esta ya es la última clase de cálculos básicos ¿no? de este año porque ya mañana de Navidad chao y ya la próxima semana no hay clase o sea de aquí nos vemos ya en 2021 chicos por Dios cuidaránse ¿sí? ¿no? cuidaránse no estarán saliendo no hagan reuniones masivas no estarán yendo esos conciertos de 300 gentes que tienen que ir a cerrar a policía por más grupos buenazos que sean no se contagien de COVID huyele al COVID usted huyele al COVID no estarán saliendo ¡Gracias! 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 Si eres candidato a doctor en cualquier universidad europea, pues te dan un despachito, es decir, te dan una oficinita donde pones tu computadora y te instalas para que hagas la investigación ahí. Y pues, claro, los espacios no son como las oficinas que, o sea, con tu escritorio propio, sino compartes escritorio con varias personas. Yo estaba en una oficina con uno, dos, tres, con tres escritorios. Entonces, mis compañeros de oficina siempre fueron personas del exterior. Conocí gente de Inglaterra, conocí gente de Alemania, conocí gente de Irán, de Túnez, ¿cuál era este? No era de Jordania. No, de Túnez era, pero hay un país que cada lado de Jordán, de... Bueno, siempre se me va el nombre, qué bestia. Bueno, y lo que me encantaba de eso, chicos, es que... Claro, en el día a día te vas a comprar un tomate a la tienda y te hablaban en catalán o te hablaban en castellano, pero bueno, te dabas a entender. Pero claro, yo bajaba a la universidad todos los días y los compañeros del de... Estaban haciendo productorados y tanta cosa. Me encantaba porque solo podías hablar en inglés. O sea, con una persona de Alemania, tienes que hablar en inglés. Con un inglés tienes que hablar en inglés. Con las personas de Irán, que conocí de Irán, varias personas, solo tenías que hablar en inglés. Y me encantaba porque... Recuerdo que decía, ve, yo acolí también con mi inglés. Claro, por aquí, entonces... Bien, genial. O sea, ya ibas practicando. Porque los cursos de inglés te sirven. Sí, genial. Buenazo los cursos de inglés. No te niego, pero el rato que te pones a hablar con la gente, a contar el día a día, ¿no? Decirle, mira, a mí hice una ensalada de lechudo con tomate. Y hablarlo en pasado. Y, bueno, genial. Pero ahora, claro, como ya volví, me paso hablando ecuatoriano todo el día. Entonces ya se va perdiendo bastante la pronunciación. Ya, a ver, ¿qué fue? Vean, ¿cuánto le sale? ¿Sí lo lograron? ¿No lo lograron? ¿Estuvo difícil? ¿Estuvo fácil? Los que están aquí, ¿no? Porque... ¿Sale 64, 3 joules sobre mol? No, más debe salir. Tengo una pregunta. Sí, dime. Utilizando la fórmula de PB es igual a NRT. O sea, ahí se iría RT porque son unas constantes. Como son dos estados, se igualaría y quedaría... A mí me quedó P1, B1 es igual a P2, B2. Pero de ahí me quedaría, no sé qué más hacer. Porque no encuentro... O sea, los volúmenes no me da de... Los límites de integración, estás diciendo tú, ¿no? O sea, ¿de dónde saco los límites de integración? O sea, los límites de integración es por lo que es U está comprimido isotérmicamente. ¿Verdad? Sí, sí, claro, pero tienes que integrar en algo, ¿no es cierto? Porque es del DB, tienes que integrarle. Claro, o sea, la integración sería... NRT logaritmo de B2 sobre B1. Ya, pero ¿qué valores de volúmenes le pones? Sí, eso es lo que estaba... Fíjate que aquí el autor de este texto nos da una respuesta interesante. ¿De acuerdo? Claro, llega esta integración, ¿no es cierto? Y yo pienso que han llegado todos. De integrar la ecuación del trabajo, bla, 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 esto sale constante, ¿verdad? NRT sale afuera y se integra de B sobre B. No le hagan caso a este sombrero que pone aquí este hombre. No sé por qué, ya te digo, tendría que leerle a ver qué nomenclatura de símbolos tiene este hombre. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate lo que... Esto me parece interesante de la solución que hace él. Sí. Que iguala... ¿No es cierto? P1, B1 les iguala las dos ecuaciones. Por tanto, tienes esto, ¿no? P1, B1 es igual a P2, B2. La ley del gas ideal, ¿verdad? De eso me parece que es la ley de Boyle. Me parece. Entonces, es lo que dice, mira. La relación entre presiones va a ser igual a la relación entre volúmenes. Por la ley de Boyle, ¿no? Sí, la ley de Boyle, sí. Presión 1, volumen 1. Presión 2, volumen 2. Entonces, la relación de presiones es igual a la relación de volúmenes. Entonces, claro, ya tiene el valor con el cual le coloca K para el logaritmo natural. Y ya, pues, lo puede calcular. Mira. Ya está aquí. Coloca las unidades de un gramo mol, la constante R, el 8.314 Joule-Vol-Kelvin, la temperatura expresada en Kelvin, y le sale para 14.000 Joule. De aquí también es interesante el signo, ¿no es cierto? Es positivo. Me parece que este es la... ¿Cómo es esto? Ay. Se me fue la palabra. La convención contraria a la que tenemos, ¿no? Del trabajo. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Cuestionamientos, frustraciones. Ingeniero, una pregunta. ¿Qué hacen aquí en el ejercicio que usted mostró? B2 sobre B1. ¿Se van los dos para que se divida? 100 dividido por 1000. Y sale 0.1. Como te explicaba, esta es la ley de Boyle-Mariot. Esto que está aquí, que estoy encerrando ahora en rojo, es la ley de Boyle. B1-B1 es igual a B2-B2. Despeja la relación de los volúmenes y te queda que es igual a la relación entre presiones. Pero a la inversa, ¿no? Ay, Inge, gracias. Es que me quedé justo ahí en esa fórmula, sino que no sabía que... Correcto. Aquí le ponemos Lady Boyle. Por Boyle. Qué pésimo escribo en digital. Sabrán disculpar. Ya. Más preguntitas. Si no, ya pues vamos... Ya vamos acabando. Venía la una. Más de la una. Venía la una de comer. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, chicos? Nada, ¿no? Entonces, me despido. Me despido. Tenga una gran Navidad, por favor. Cuídense mucho. Cuiden a sus familias. Y pues les deseo lo mejor para el próximo año, chicos. Recuerdo que les vaya súper chévere. Que les vaya todo súper chévere. Y pues cuídense mucho. Les mando un abrazo muy grande. Una buena tarde. Gracias, Inge. Pase bien. Que tengan unas lindas fiestas. Cuídense mucho. Gracias. Felices fiestas. Gracias, doctor. Adiós. Adiós. Felices.